Bienvenidos a una demostración del uso de las funciones de cálculo del sistema DB-Waves. En esta ocasión demostraremos cómo calcular el coeficiente de absorción sonora de una capa porosa. Vamos al sector de cálculos, elegimos absorción y posteriormente absorción capas porosas. Ok, tenemos el formulario correspondiente, debemos seleccionar si guardamos o no el proyecto, vamos a escoger que sí, guardamos este proyecto, ejemplo 1. Ok, acá podemos definir los distintos parámetros, el espesor de la capa porosa en este caso está en 5 centímetros, la separación de la capa porosa si está en cero, quiere decir obviamente que la capa porosa está directamente sobre la pared rígida posterior, o podemos separarla levemente, por ejemplo podríamos darle un par de centímetros, 0.02 centímetros, luego viene la resistencia de flujo del material poroso que se está utilizando, la densidad del aire y la velocidad del sonido. La resistencia de flujo del material se puede cambiar utilizando la base de datos de materiales, por ejemplo, podríamos seleccionar una lana de vidrio de 40 kilogramos por metro cúbico, se fijan, se actualizó la resistencia de flujo. Después tenemos un sector donde podemos elegir si vamos a estimar el coeficiente de absorción sonora en un ángulo específico, o a incidencia aleatoria, lo dejaremos en este caso en un ángulo específico, 45 grados. Acá tenemos un sector donde podemos modificar eventualmente la porosidad y el factor de estructura asociado a este material absorbente poroso. Lo normal es que en los cálculos prácticos, cuando no se tienen estos parámetros, que es lo más común, se utilicen por defecto valores como los que hemos ingresado acá, porosidad de 0.98, factor de estructura igual a 1. Si uno tiene la información o eventualmente tiene cierta claridad en que le conviene cambiar este factor de estructura por alguna medición o por alguna referencia bibliográfica, lo puede cambiar acá. Nosotros en este caso vamos a seguir con los valores estándar. Luego tenemos una pequeña descripción y apretamos el botón calcular. El sistema calcula rápidamente, todo esto se está ejecutando en línea y ya tendremos los resultados. Aquí están los resultados. Presenta el resultado primero en forma gráfica, coeficiente de absorción de esa capa porosa en el rango de frecuencia que utiliza DB-Waves. Después tiene el coeficiente de absorción ponderado, que es un número único calculado según norma ISO y posteriormente el coeficiente de absorción en bandas de tercio en esta tabla. También podemos descargar el reporte en PDF de este cálculo. Y si miramos el reporte, aparece entonces el diagrama, las características ingresadas, aparte de la fecha y título y los resultados tanto en forma gráfica como tabular. Cerramos este reporte y volviendo atrás al formulario, podemos nuevamente seguir calculando otras capas porosas que nos interesen. Aprovechemos este momento, ya que escogimos inicialmente guardar este proyecto de verificar que en el sector de mis proyectos se encuentre guardado absorción capa porosa ejemplo 1 ahí está, podemos ver el reporte ver nuevamente el proyecto o eliminar definitivamente este proyecto de la base de datos. Bien, así de rápido es el cálculo del coeficiente de absorción de una capa porosa con nuestro sistema DB-Waves.